En más información, les comentamos que cientos de personas se dieron cita este jueves para disfrutar el recorrido del desfile del comercio, que es muy tradicional de las fiestas agostinas. Precisamente, el periodista Aldair Tadeo nos tiene los detalles. Aldair, adelante, te escuchamos. Buenas tardes. Así es, buenas tardes. Les informo que este día en San Salvador se realizó el desfile del comercio, que por supuesto se ha esperado por cientos de capitalinos y también personas de todo el país que se acercan precisamente a estas fechas para poder aprovechar y disfrutar de estas festividades. Veamos un poco de cómo se desarrolló precisamente esta actividad. ¡Vengan todos los salvadoreños a disfrutar de la libertad que hay y la confianza! ¡Qué confianza que hay para andar hoy libres! El ambiente, la seguridad y se siente, bueno, se ve en las calles que está súper ordenado y que está bien la logística en cuanto a la seguridad. Los comerciantes también han aprovechado estas fechas para poder generar ingresos extra. Dicen que esperan que en los próximos días también mejoren las ganancias en la venta de sus productos. Los esperamos mucho mejor, que vendiéramos otro poco más, pero bueno, Dios nos ha querido, entonces esperando primero en esos días de fin de semana, es un poco mejor. Ha estado un poco tranquilo, pero siempre se mueve el producto. Y recuerda, amigos, es evidente que las festividades de las fiestas patronales en la capital continúan hasta este próximo fin de semana, por lo que la invitación está hecha para que pueda acercarse y disfrutar de todas las actividades que aún continúan. Con esta información, regreso a la señora del estudio principal, adelante, buenas tardes.